Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Kent, ¿vale? Me la estabais pidiendo bastante, es más, en la encuesta que hice, ese ha sido el campeón más elegido, más votado. Así que aquí os traigo la guía, es una guía muy completa, es una guía que me lleva mucho tiempo hacerla. Así que el tema de los likes y los comentarios se agradece de corazón, en serio, y compartir el vídeo. Es una guía que me lleva mucho tiempo, es muy larga, muy detallada, espero que os sirva, os explico las habilidades, los combos, consejos con él, os doy de todo, ¿vale? En plan las runas, los distintos tipos de runas, cuando unas y cuando otras, al igual que los objetos. Dicho todo esto, deciros también que para todos aquellos que estéis estancos en un ELO o estéis bajando de ELO, hago quads privado, ¿vale? En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, incluso mi red social de Instagram, que la suelo mirar a diario. Si queréis quads, que son clases de LOL, ¿vale? Privadas, me comentéis por ahí y os comento cómo funciona. También si queréis participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis cómo participar y mi link de mi canal de Twitch, ¿vale? Que suelo hacer el AYEL los sorteos de RPs mensuales. Así que nada, chicos, espero que esta guía os rente y vamos a ello. Bueno, vamos con las habilidades de Kent, vamos primero a comentar las habilidades y luego vamos con el tema de los combos, ¿vale? Bueno, entre medias os iré comentando algún combo y algún que otro tip. Vas a ir con la pasiva, paladar peculiar, los ataques se infligen en 55, dependiendo de la vida que tenga, cuanta más vida máxima tiene Kent, pues más daño termina haciendo. Y contra campeones añade una acumulación de paladar peculiar durante 5 segundos, hasta un máximo de 3, ¿vale? Con las 3 acumulaciones, el leguetazo, que es la Q, o devorar, que es el tema de la R, que luego os comentaré, son más efectivas contra campeones afectados. Esto es tan simple como, tú vas a un enemigo, ¿vale? Y le das básicos, y entonces esos básicos están potenciados ya de por sí, ¿vale? Ya por el simple hecho de que la pasiva, pues, da sus básicos, daño mágico. Lo cual está muy bien porque en top la gente se suele buildear mucha armadura y demás. Y el daño que haces es daño mágico, no con los básicos, por lo que renta bastante. Dicho esto, no está del todo mal porque es AMLE, ¿vale? Es un personaje AMLE, pero es, bueno, es semi-AMLE, ¿vale? Porque no tienes que estar tan, tan pegado al enemigo. Es como que es AMLE, pero no, no del todo, ¿vale? Pero bueno, sí que es AMLE. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es el máximo de acumulaciones, ¿vale? Digamos que sale el pescaísteo, mira, si no hay nada, tú das un básico y esta es una acumulación. Doy otro básico y esta es otra acumulación. Y luego ya está la tercera, que es la máxima. Y entonces el pececito este se pone, pues, abrir la boca, ¿vale? Ni más ni menos. Así es como sabes que la pasiva, el tema de las tres acumulaciones, está activa, ¿vale? Es dándole, pues, eso. Que es lo bueno, que también se puede utilizar la Q, por ejemplo, que ahora os comento, para meterle una marca, ¿vale? Y de ahí ya a lo mejor, pues, darle otros dos básicos y demás. Vamos con el tema de la Q, ¿vale? El lenguetazo, inflige 280 de daño mágico, pero esto escala por AP. Veis que entre paréntesis sale el icono este de mágico, ¿no? Este, por ejemplo, es el de vida, que sale un corazón. Este es el mágico. Así que cuanto más AP, más daño hace la Q. Sin más. No se suele llevar a AP, pero bueno. Cuanto más AP, más daño. Al primer enemigo alcanzo y lo ralentizo un 40% durante dos segundos. O sea, sé que si yo lanzo la Q, tienes todo este al alcance y doy un enemigo, le hago daño AP, le meto una carga, ¿vale? Una marca de la pasiva y luego, pues, le ralentizo. Eso me ayuda mucho a posicionarme. O sea, sé. Yo a lo mejor lanzo la Q, me posiciono gracias al ralentizado y le sigo dando de hostias, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno de la Q? Al impactar contra campeones, Tankange se cura un 10% de la vea que le falte. Cuanta menos vida tengas y si le das con la Q, pues, más te curas. Ni más ni menos. Pues, es muy importante llevar vida máxima con Kent. Cuanta más vida tengas, pues, más le renta. Y aplica una acumulación de paladar peculiar. Como os he dicho, das con la Q y esa es un, pues eso, una acumulación de la pasiva. Si ese campeón ya tenía tres acumulaciones de paladar peculiar, también queda aturdido durante 1,5 segundos y se consumen las acumulaciones. O sea, sé que si este tiene 1, 2 y 3, entonces el pescadito este se pone a moverse y entonces si le danza la Q, queda aturdido. Ni más ni menos, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Porque la Q la puedes usar o bien para ralentizar y acercarte al enemigo y darle de hostias, o bien la puedes utilizar una vez tenga las tres acumulaciones para meter la Q, que tiene bastante alcance con la tontería, y estunearle, ¿vale? Dicho esto, activar, devorar, que es el tema de la R, mientras tu lengua está en el aire para devorarla a los enemigos que ya tienen tres acumulaciones de paladar peculiar desde lejos cuando los alcanzas. Esto es un poco más, a ver, para que lo entendáis, ¿vale? Tiene tres acumulaciones, ¿vale? Cuando tiene tres acumulaciones con la R tú te puedes comer un objetivo, ¿vale? Te lo comes y al cabo de un rato lo escupes y le haces daño, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que imagínate que el enemigo está alejado pero tiene tres acumulaciones, ¿vale? Vamos a metérselas rápido. Tiene tres acumulaciones, entonces en un combo que es Q-R, ¿vale? Que tú tiras la Q, la R a la vez y te lo comes. Es más, es como que en vez de estar a melee, ¿vale? En vez de estar pegadito al enemigo, si tienen las tres acumulaciones, evidentemente, puedes usar la Q para comértelo desde lejos, ¿vale? Como ahora. Ni más ni menos. Por eso mismo, esto es lo de, pues eso, activar, devorar, mientras tal, tal. Eso es siempre y cuando tenga las tres acumulaciones, ¿vale? Porque si no, pues la R no sirve para empezar. Vamos con la W, inmersión a visual, que esta es la hostia. Se sumerge y vuelve a aparecer en la ubicación del objetivo, lo que inflige 240 de daño mágico y escala por AP. Cuenta más AP, más daño. Y lanza por los ailes a todos los enemigos en una zona de un segundo. Golpar al menos a un campeón enemigo devuelve un 30% del enfrentamiento y el coste del maná. Esta es la hostia, ¿vale? Si tú con la W, tiene todo este alcance, que es bastísimo. Si tú te sumerges, ¿vale? Y aparece, pues, canalizas y aparece, pues, donde le hayas dado, ¿no? Sin más. ¿Qué pasa? Que si en este circulito hay algún campeón enemigo, a la hora de darle, pasa esto, ¿vale? Que es lo de golpear al menos a un campeón, devuelve 30% el enfrentamiento de habilidad, o sea, si tienes la W bastante antes, un 30% está muy bien, y te devuelve el coste del maná, o sea, sé que no has gastado maná con esto. ¿Cuál es la putada? Que gasta 120 de maná, por ejemplo, en comparación con las demás habilidades. La Q, por ejemplo, son 34, la W son 120, ¿vale? La W, usarla con cabeza, o sea, los movimientos son los que veáis que 100%. Luego sí que es verdad que si a lo mejor el objetivo, por ejemplo, está stuneado, justo, yo que sé, mira, tiene las tres acumulaciones, y le terminas stuneando con el tema de la Q, pues entonces, como está stuneado, puedes aprovechar la W mejor, porque es más fácil darle, ¿vale? Porque como está stuneado, digamos que es mucho más fácil golpearle, evidentemente, estás quietecito, pues le das. Es un pequeño combo, sobre todo en fase de líneas, con Kench, ¿vale? O incluso puedes aprovechar muchas veces el tema del ralentizado, de la Q, ¿vale? Para tirar una buena W, y así obligar al enemigo a que se termine comiendo la W, quiera o no, gracias al tema de ralentizado. Es mejor con el tema del stune, evidentemente, porque el eje de jilletecito. Pero si el enemigo crees que se avirá hacia atrás, pues es tan simple como a lo mejor meter la Q y rápidamente la W. Y entonces el enemigo está ralentizado por la Q, y la W, digamos que este es más fácil darla, ni más ni menos. Y luego, ¿qué pasa? Los aliados devorados pueden viajar con él, pero siempre pueden salir antes, ¿vale? A ver, vamos a poner un objetivo de prácticas, que sea un aliado, para que lo veáis. ¿Vale? Digamos que si yo devoro con la R a un aliado, pasa esto, ¿no? Yo la R devoro, y al final lo termina jupiendo. Así que es verdad que si yo lo devoro, puedo quitármelo antes, ¿vale? Si yo vuelvo a darle a la R, presiono. En plan, lo expulso. Y si yo me como al aliado, y el aliado si quiere salir, también puede salirse, ¿vale? Antes de mi panza, ni más ni menos. El enemigo no. El enemigo sí que o lo expulso yo, o te jodes y te caes en mi panza, todo lo que yo quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, hay muchos combos con Kench, pero bueno, es más para enseñaros el tema de la W, de devorar y viajar con el aliado. Tú devoras un aliado, y entonces con el tema W, por ejemplo, le tiramos aquí. ¿Vale? Y entonces escupaba mi aliado. Tan simple como, por ejemplo, también puede saltar paredes, tiene todo este rango, así que yo que sé. Joder, mira, se me ha ido. Se me ha ido el aliado. Es la puta, ¿vale? No tarda... Va muy lento Kench cuando devora a alguien y se nota, ¿vale? Así que lo tienes que hacer con cabeza. Aquí, por ejemplo, le he tirado W, ping, y saltas. Saltas tú el muro y tal, y saltas con el aliado. Por eso, con Kench en bot, como support, no está nada mal, ¿vale? Hacer ese tipo de combos, porque tú te posicionas en cero coma, y revientas al enemigo. Ni más ni menos. Vas a poner más objetivos, más aliados aquí. Y algún que otro enemigo por aquí también, que se me olvidó. A ver, ahí está. Vale, pues, dicho esto, ya tenemos el tema W. Vamos con la E, piel gruesa. Pasiva el 65% del daño que Tan Kench recibe, se acumula en su piel gruesa. Si Kench no ha recibido daño durante 4 segundos, piel gruesa se consume rápidamente para curar a Tan un 100% de su valor. O sea, sé que se cura toda la vida. O sea, sé. Si, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner... Mira, vamos a quitar el tema de regeneración instantánea de esta. Ahí. Y ahora nos va a dar de hostia la torre. Entonces se va a poner, pues, una vida gris, ¿no? Perdemos vida verde, que es la vida nuestra, y generamos una gris. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos fuera de combate. Pasados 4 segundos, pasa esto, ¿vale? Pring. ¿Ve? Toda la vida gris que tienes se regenera. Ni más ni menos. Luego, por otra parte, el tema de la E tiene una activa, que es, convierte la piel gruesa, o sea, sé. Toda la vida gris que has estado acumulando, la convierte directamente en un escudo, lo cual es un huevo. Mucha gente, pues, se puede estar preguntando, ¿entonces cuándo activo el escudo y cuándo la pasiva? ¿Cuándo utilizo? La pasiva es cuando no estés... Cuando sepas que vas a estar fuera de combate. Después de eso, fuera de combate y te curas un montón. ¿Vale? La recibo daño, pero estás a punto de escapar y entonces te curas un huevo. Si estás en medio de una pelea y te quedan a vida y tal, no puedes aprovechar la pasiva porque tienes que estar fuera de combate. Entonces te matan antes. Ahí es cuando activas el tema del escudo de la E. Y el escudo de la E funciona así, ¿vale? Yo me voy a comer hostias aquí, pierdo vida, hay vida gris, que la piel gruesa. Pues entonces, a la hora de activar la E pasa esto, consigo un escudo de la hostia, ¿vale? Pero no me curo. O sea, sé. La vida gris es como que en vez de usarla para regenerarme la vida, la uso como escudo. Pero luego, una vez se agota, desaparece. A los 2 segundos de 5 segundos. Ni más ni menos, ¿vale? Digo más que la activa es para cuando estés peleando y demás y no puedas aprovechar la pasiva. Y la pasiva es pues esa. Que te recibes, te dan de hostias y tal, pero luego te separas. A los 4 segundos fuera de combate, te curas. Esa vida gris. Está bastante bien, ¿vale? Para hacer engage, para comenzar teamfights, ¿vale? Empiezas una teamfight, te comies todas las hostias, tal, luego te alejas y como está fuera de combate, ¡pum! Te curas entero. Sobre todo en fase de líneas. También está bastante bien. Y vamos con el tema de la R, Devorar. Que en sí ya lo comenté bastante por encima antes, pero por el tema de la Q y la W, que se utilizan junto con Devorar. Pero bueno, Kent devora un campeón durante unos segundos y puede volver a lanzar la habilidad para escupirlo. Ni más ni menos, ya sea campeón aliado o enemigo. Cuando es con campeones enemigos, se necesitan 3 acumulaciones de paladar peculiar. Si yo me voy a hacer con un enemigo y tiro sobre la R, no funciona, ¿vale? Porque necesita las 3 acumulaciones de la propia pasiva. Son devorados durante un máximo de 3 segundos y reciben 400 más, 15% de su vida máxima. O sea, si esto escala con AP, pero cuanto más porcentaje de vida máxima tengas, pues más se nota, ¿vale? De daño mágico. Siempre hace daño mágico el Kent. Tan Kent queda realicido un 40% y ha anclado durante este efecto, ¿vale? Esto es tan simple como vamos a meter 3 acumulaciones. Aquí tiene las 3 acumulaciones y entonces sí puedo darle a la R y comérmelo. Entonces, o lo escupo ahora, presionando otra vez la R, o si no pasa esto. O si no, le doy a la R y espero pues hasta que se acabe el CD del amarillo, ¿vale? Una vez se acabe el CD, lo termina escupiendo. Que es lo bueno, que a la hora de escupirlo, pues también le hace bastante daño, ¿vale? Como veis. Aquí, por ejemplo, 583. También es que vamos con el conquistador, pero vamos, con la runa. Ahora, ¿veis? En sí termina haciendo casi el mismo daño, ¿vale? No es porque por más tiempo que esté la panza más daño le hace y tal. La putada de la R, ¿cuál es? Que tú te ralentizas bastante, vas muy lento con Kent. Como veis aquí, va muy lento el pibe. Míralo. Es como hijo de puta. Lo mismo pasa con los aliados, ¿vale? Si tú toquemos un aliado, lo bueno que hay con los aliados no necesitas esas esas marcas de peculiar, evidentemente. Es solo con los enemigos. Y con los aliados pasa esto, ¿vale? Son devorados durante un máximo de 3 segundos. Si reciben un escudo que bloquea 600, ¿vale? Cuanto más apie más escudo. De daño durante un máximo de 2,5 segundos. 600 es bastante. Después de ser escupidos, los aliados también pueden elegir salir antes. Eso sí que es verdad. Tú te comes un aliado y el aliado pues puede decir me quiero salir y se sale de tu panza, ¿vale? A no ser que se termine el CD o lo escupas tú para que también lo puedes escupir. Tankings queda ralentizado un 10% y anclado durante este efecto. Pero puede lanzar Inmersión Avisal, que es lo que os comenté Inmersión Avisal es la W. Tú te comes un aliado y antes de que se acabece, por ejemplo, tiro la W y me voy con él. Digamos que le escupo donde me interesa, ¿no? Está bastante bien esta habilidad más que nada para, pues eso, para entrar, pum, me escupes al tanque y entre tú y el tanque puedes hacerse un engage de la hostia. Y encima, si te comes al aliado, por ejemplo, y a la hora de usar la W das al enemigo, digamos que encima le aturdes, pa, escupes al aliado empecéis a dar de hostia, ¿vale? Está bastante bien. Lo he dicho, ¿vale? Aquí sí que es verdad que cuando te comes un enemigo se ralentiza un 40%, lo cual es un huevo, va muy lento el cabrón, pero en cambio con un aliado es un 10%, por lo que se nota que corre más. Por lo demás, no tiene muchas más complicaciones el personaje, sí que es verdad que hay un pequeño combo, ¿vale? Que es el de, a lo mejor, lanzas la Q y luego el flash, la puta es que no, digamos que hay una cancelación de animación, pero no puedes cortar lo que dura la propia Q, ¿vale? Porque el flash justo se hace, pues, ¿qué pasa con esto? O bien puedes hacer flash Q, ¿vale? Por el hecho de que imaginaos que aquí hay un muro de minions, pues entonces, si quieres empezar una pelea, siempre puedes hacer flash Q y empezar ya con algún básico, ¿por qué? Porque después de la Q sale un básico de gratis, ¿vale? Es en plan, si yo ahora doy con la Q, el básico después sale casi de gratis, en cambio los básicos tienen esta velocidad, tienen X velocidad, en cambio, si yo doy un básico y Q también es corta de animación, o sea, se puede hacer Q básico rápidamente o básico Q. Yo os aconsejo, si estáis a mal, intentar antes de lanzar la Q, lanzar un básico y luego la Q, porque entonces consigues dos acumulaciones muy rápido, pero otro combo es, evidentemente, si estás un poco alejado, puedes iniciar con la Q, ralentizas al enemigo, vas hacia él, te posicionas y le empiezas a dar de hostias, entonces consigues las acumulaciones máximas y ya juegas con él, en plan, le vuelves a tirar la Q y le estuneas y le sigues dando de hostias o bien, con el máximo de acumulaciones te lo comes y te vas a tomar por culo, en plan, y lo escupes a lo mejor donde te interese y le sigues dando de hostias, ni más ni menos, digamos que tiene un potencial bastante heavy, ¿vale? el Kent. Cosas a tener en cuenta, por ejemplo, si yo me como un aliado, me como a este aliado, tiene, veis que cuando acaba lo amarillo lo escupe por cojones, ¿qué pasa? Que si yo me lo como y el amarillo está a punto de acabarse y tiro la W, ves, aquí por ejemplo lo he hecho un poco tarde, he escupido al aliado antes de tirar la W, pero sí, digamos que puedes aumentar ese, el ratio amarillo del devorar por el hecho de que si tú ya estás con la W, ¿vale? estás bajo tierra, por así decirlo, con tu aliado en la panza, digamos que el CD del devorar, de la R, es como que da igual que se agote porque no lo vas a echar debajo de la tierra, ¿vale? Hasta que no sale Kent, no sale el otro. Esto es un poco para tener que te, para aumentar el ratio de la R, porque ahora mismo ya la habríamos escupido hace rato, pero gracias a que tiramos el tema de la W, digamos que le escupimos un poco más tarde, ¿vale? No sé si me habéis entendido, es como veis, hace que se acabe el amarillo, tiro la W, ya la habríamos escupido, pero gracias a la R pues no le escupimos, ya al salir, sí se le escupe, ¿vale? Ni más ni menos. Luego es eso, ¿vale? Tener muy en cuenta el tema de cuando estás contra un enemigo, ¿vale? Y tiene el máximo de cargas usar con mucha cabeza el tema de la R y la Q, ¿vale? Bueno, la Q y la R. Das el aguentazo, activas la R y te lo comes, ni más ni menos. Esto viene bastante bien por si estás alejado pero tiene las tres marcas o hace flash, justo haces esto, te lo comes y es una de aunque haya hecho flash, lo vuelves a retener. Y entonces lo puedes llegar a meter bajo torre si es que está muy adelantado. Por eso mismo, mucho cuidado cuando estéis contra un Kent y estéis bajo torre porque os la puede hacer muy, muy easy, ¿vale? Y más como encima con la W, que a lo mejor yo que sé, luego te metes a la W, se posiciona a lo mejor, yo que sé, un poco detrás de ti y luego te la hace. Por encima te empieza a meter acumulaciones y luego una buena R te come y te llevas hacia la torre, ¿vale? Hacia donde él quiere y luego te sigue dando hostias porque te vuelve a reentizar con la Q o te vuelve a estunear con las tres acumulaciones y la Q, etc. En cuanto al tema de maximizar de habilidades, ¿vale? Se suele maximizar la Q, ¿vale? Porque es la que mejor escala y la Q es la habilidad que más se utiliza con Kent, es la que menos te detiene, de ahí se maximiza la E, ¿por qué? Porque el simple hecho de que es muy importante con Kent el tema de la pasiva para regenerarte vida y el tema de la activa por el tema de, pues, el escudo. En vez de una teamfight es importantísimo y a la hora de estar en fase de líneas para regenerar vida es importante, así que se suele maximizar de ahí la E. Y por último, la W, ¿vale? Es la habilidad que se sube, ¿vale? Inmersión abisal. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. ¿Vale? La R siempre que podáis y luego evidentemente o maximizéis mejor el tema Q mirad además el escalado de cada cosa renta bastante más. De ahí la E porque el escalado sí que es verdad que solo aumenta el porcentaje de daño de piel gruesa pero se nota. Bueno, de daño a la piel gruesa ya sabéis, al tema de, a la vida gris, o sea, se aumenta lo que viene a ser la vida gris, cosa que se agradece mucho. Y luego el tema W no está mal porque tiene más alcance de habilidad lo cual está bastante bien porque al principio no tienes casi nada de alcance y luego tienes mucho. El coste de mana aumenta es la putada luego el daño también aumenta un poco pero bueno, sinceramente yo prefiero lo de la E. Si quieres jugar muy agresivo siempre puedes subirte a la Q y la W pero yo aconsejo más la Q siempre y de ahí el tema de la E porque Kench no deja de ser un personaje que se juega muy tanque y ha de aguantar bastante y para hacer engage y demás tiene que aguantar bastante. Y en cuanto a los summoners pues se suele jugar si vas en top se suele jugar con flash y teleport ¿Vale? por el tema de control de oleadas así perder menos minions o si no también puedes jugar con prender si vas muy agresivo pero yo sinceramente aconsejo 100% el teleport o incluso extenuación si te ha tocado contra un AD que bloquee mucho y tal o en el equipo enemigo hay mucho AD vamos 100% nos aconsejo flash y teleport es lo que mejor le viene a Kench vamos con la runa más utilizada en el meta actual con nuestro personajito Kench ¿Vale? Kench suele jugar más en la línea de top también se está jugando un poco mid y support evidentemente esta sería más vinculada al Kench top ¿Vale? y tanque ¿Por qué? vamos con las de valor ¿Vale? y garras del inmortal cada 4 segundos en combate tu siguiente ataque básico al campeón hará que inflijas daño mágico adicional y que va a entrar al 4% de tu vida máxima o sea cuanta más vida máxima tienes el básico ese le hace más daño te curas un 2% de tu vida máxima así que cuanta más vida máxima tengas pues más te curas además de hacerle más daño al enemigo y encima aumenta tu vida en 5 permanentemente o sea sé que gracias a esta runa siempre que la tengas activa intenta dar al campeón enemigo porque además de que le hace más daño y te curas también consigues más vida máxima permanente o sea sé para toda la partida y cuanta más vida máxima tengas mmm más sinergia tiene con el tema de por ejemplo la E del personaje vale o la pasiva por eso mismo esta runa digamos que le mantiene en línea y le da un sustain increíble vale de la hostia y con esta runa pues termina siendo mucho más vida máxima muchísimo más sustain por el tema de que pues te curas más con el tema de los básicos y esas mierdas al menos al activar esta runa y luego que bueno también haces más daño mágico que eso se agradece mucho con el tema de la Q porque con la Q de B Kench es medianamente fácil llegar a pokear al enemigo al menos con una lengüita de esas eso sí es cada 4 segundos en combate tienes que mantenerte en combate pero bueno Kench ya sabéis que una vez lanza la Q como ralentiza y demás le es muy fácil al menos dar uno o dos básicos y a ella entonces se activa la agarra inmortal aún así lo bueno de la agarra inmortal es que si tú estás farmeando como estás peleando aunque sea con los minions la runa esta se activa cuando se ponga la agarrita en verde sale como una acumulación 2, 3, 4 pa y digamos que se pone cuadradito en verde pues en ese momento intentar dar al enemigo al campano enemigo sí o sí puede ser ¿por qué? porque entonces pasa todo esto y encima consiguió más vida máxima digamos que cuanto antes acumules la ganancia esta de aumenta tu vida permanentemente pues coño más tanque te haces más rápido te haces tanque entonces pues renta más ni más ni menos digamos que le da un sustain increíble línea luego por otra parte tenemos la de demoler aquí sí que las cosas cambian dependiendo de la situación así que os iré comentando todas las runas demoler es para romper torres para quedarte ante las placas y así pues tener un poco de dinero y demás si vas a pulsar bien la línea o crees que la línea la vas a tener ganada esta runa viene muy bien o si crees que tu jungla te va a ganar a full y vais a reventar el de top y vais a poder pulsar y demás y etcétera pues esta runa viene bastante bien luego tenemos por otra parte fuente de vida que esto es más si vas con el ken support que es reducir la movilidad de un campano enemigo lo marca durante 4 segundos y los campanos aliados que le ataquen a los enemigos se curarán 1% de tu vida a lo largo de 2 segundos viene muy bien pues si vas con tu ADC en bot pues lanza con la lengua y el ADC se aprovecha y por otra parte está golpe de escudo que es al recibir un escudo la E lo de la vida gris que luego activas y se convierte en escudo pues obtienes más armado de resistencia mágica y siempre que obtengas un nuevo escudo la E por ejemplo tu siguiente ataque básico cuando un enemigo inflinge más daño dependiendo de tu vida máxima cuanta más vida máxima más daño haces y encima pues bueno más 8% la cantidad del escudo nuevo y ya sabéis que el escudo de la vida gris puede llegar a ser bestial puede ser un escudo super grande por eso mismo esta runa cuidado porque termina haciendo bastante daño el Kench con esta runa una buena E y básico Q o algo y hostia si la opción que metes es bestial además de que aguantas un huevo luego por otra parte tenemos otras estas otras 3 runas a mi me convence más fuerza renovada sobre todo con el Kench en top porque ya sabéis que necesitáis sustain con Kench necesitáis aguantar bien en línea aunque os pokeen aguantar como unos cabrones te recibirá daño en un campeón enemigo te cuelgas un 4% de la vida que te falte más 6 a lo largo de 10 segundos esto viene muy bien por la pasiva de la propia E ya sabéis que te van golpeando y se genera vida gris esa vida gris cuando está fuera de combate se convierte en vida que es lo bueno que con esta pues va regenerando más vida también así que digamos que tiene muy buena sinergia pues para mantenerte en línea que te toca un pokeador un personaje que pokea mucho pídate fuerzas renovadas por otra parte tenemos condicionamiento que te da pasados es más para mid game más bien tirando más hacia mid game un poquito cuando ya empieza el mid game por así decirlo esta runa viene bastante bien te da armaduras de resistencia mágica vale además tu armaduras de resistencia mágica aumentan un 5% y la build de Kench es full tanque así que esta runa es muy importante para mi de Kench esta y esta son las más importantes luego está revestimiento de huesos que es más contra una contra APS lo veo mejor y suele ser contra eso contra boost personajes que te invitan mucho boost pues esta runa digamos que les hace medianamente counter aunque yo prefiero estas dos runas para Kench esta para ser muy tanque y tanto contra AD como contra AP y esto es para aguantar el ina tener más sustain eso depende de como vosotros lo veáis en cuanto a estas tres runas más de lo mismo con esta terminas teniendo mucha vida máxima así que si quieres ir full 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 tanque o no tenéis tanque en el equipo esta runa es primordial por otra parte está revitalizar que obtienes un 5% de todas las curaciones y escudos si con esto esto se le suma la curación de potis y se le suma la curación por ejemplo la vida gris o del escudo de la E que activas por la vida gris o la propia regeneración de Kench como tal pues lo mismo revitalizar es una runa que no podéis subestimar con Kench y es parecida a esta vale digamos que te da mucho más sustain y esta y esta tiene muy buena sinergia estas dos runas tienen muy buena sinergia por eso mismo hay gente que opta por esta y esta a la par vale aún así porque pongo yo esta como una de las principales porque Kench es muy bueno en cuanto a a ver en cuanto a velocidad de ataque no está nada mal para ser a mede las tres acumulaciones es fácil darlas pero tienes que estar pegado al enemigo o al menos usar la Q y luego ir hacia él si te stunean o te ralentizan entonces te es mucho más fácil y todo tipo de CC a Kench le jode mucho porque le deja un poco fuera de la pelea con Kench tienes que estar de continuo pegado al enemigo para luego comértelo lo escupe le sigues dando le stuneas con la Q le sigues dando básicos etcétera esto pues obtienes 10% de tenacidad resistencia contra el CC y resistencia a la ralentización o sea sé que todo aquel CC que te ralentice tienes mucho más aguante contra ello sinceramente esta runa está muy bien si el equipo no me utiliza mucho CC si no pues puedes optar por esta para ser más tanqui tener más vida máxima que tiene muchas energías con Garra de Inmortal o bien puedes tener revitalizar que toda curación es aumentada la curación de esto y por ejemplo la curación de esto también es aumentada de la runa de Garra de Inmortal vale os lo explico más que nada para que sepáis bajo qué circunstancias pillaos una u otra y luego ya en cuanto a las secundarias las más utilizadas son en precisión triunfo las eliminatas y existencias restan un 12% de vida que te falte y todo Torranoro esto está muy bien porque Kench suele ser al final el que hace engage el que se suele meterle las peleas y demás y entonces kills a lo mejor no te vas a llevar pero muchas assists pues sí y eso pues esa curación te puede dar la vida y luego leñan de tenacidad que es más de lo mismo por eso mismo lo de la tenacidad es muy importante con Kench por eso mismo os comenté Inquebrantable y ahora leñan de tenacidad que esta runa pues te da más tenacidad aún y cuando más avanza la partida más tenacidad vas teniendo que hace la tenacidad lo que os comenté vale mucho aguante contra el CC stun polimorfia realitizaciones silencio cegueras etcétera etcétera y en cuanto a las chiquititas velocidad de ataque porque es muy importante por el tema una de que así consigues entre las acumulaciones de la pasiva de lo del paladar y que la velocidad de ataque es muy importante porque sus básicos hacen más daño a P la pasiva lo pone además la pasiva lo dice sus básicos están potenciados por daño a P así que en cuanto a más velocidad de ataque pues mejor luego por otra parte armadura y luego aquí hay gente que se pilla armadura si en el equipo enemigo hay mucho AD o te atocan contra una D que te pueda llegar a pokear aunque yo aconsejo pillar vida porque ya sé que cuanta más vida máxima mejor para Kens y mejor para Agarre Immortal mejor para todo aunque sí que es verdad que si en el equipo enemigo te atocan contra una P o hay muchísimo AP pues siempre puedes optar por dos de resistencia mágica una armadura de resistencia mágica si el equipo es balanceado y demás pero yo siempre suelo optar por una armadura porque en top suele haber una D y vida porque la vida máxima es súper importante luego vamos con el Kens Support vale en cuanto al Kens Support os voy a comentar la primero voy a empezar con la página secundaria ¿por qué? porque en la página secundaria para empezar te puedes pillar o bien las botas calzado mágico o bien las galletas vale os comento el calzado mágico a los 12 o 6 minutos te regalan las botas de nivel 1 las botas normales y corrientes vale las botitas normales y gracias a ellas corres más ya de por sí vale o sea si te ahorras 300 de oro o 350 vale 300 creo bueno te ahorras X oro y a los 12 minutos pues consigue la botas de gratis y tal encima corres un poco de más eso a Kens le va muy bien ya se dice que cuanto más corra él mejor por otra parte la entrega de galletas le da más sustain vale te regalan 3 galletas y bueno te restauran tanto vida como maná cosa que está muy bien si eres mucho de pokear con la Q y demás Kens Support sí que intenta pokear de continuo con la Q eso que es lo bueno que yo sinceramente prefiero estas dos porque una con esta corres más y con esta velocidad de acercamiento obtienes un 7,5% de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido tú metes una Q ralentizas al enemigo y cuando vas hacia él vas más rápido por eso mismo esta runa a mí me gusta bastante con Kens incluso por eso mismo he empezado con las secundarias con el Kens en top en vez de precisión también te puedes pillar las de inspiración vale te puedes pillar estas perfectamente porque pensad que si vais a jugar un poco más agresivo podéis ir con garrie mortal para aguantar y tal y toda esa mierda que os comenté antes pero también estas dos por si lanzas una Q y quieres ir a poner enemigo para darle hostias ya más que con esto se te facilita bastante ya gracia y bueno y esta velocidad esta bonificación aumenta hasta un 15% de velocidad de movimiento porque cambia en enemigo al que hayas aplicado efectos de reducción por suerte bueno por suerte la puta es que solo puedes ralentizar a uno en sí con la Q pero bueno la Q al final sobre todo en el airgame suele tener poco CD entonces se nota bastante pero bueno esto ya depende de de la circunstancia aún así con el Kent Support en vez de agarrar inmortal se pilla protector para proteger a tu aliado le das un escudito y eso que quieras que no se nota bastante en cuanto a estas os comenté si queréis que si te ha tocado una DC que pokea mucho como una Kidling por ejemplo que le es fácil porque tiene mucho alcance siempre puede pillarte esto así es cuando tú ralentizas con la Q a lo mejor él puede llegar a curarse bastante o golpe escudo que yo la prefiero si voy Support por el simple hecho bueno ya lo comenté pero con esto pues aguantas mucho más además de que haces un poco más de daño pero es más que nada porque aguantas mucho lo mismo pasa con revestimiento de huesos que te meten un Burst o que hay un Brand Support y te mete ahí todas las hostias pues con esto aguantas bastante más sinceramente ese Burst pensad que ser Super y ser Top son distintas líneas así que más o menos se suele jugar de manera un poco diferente es más el Support sí tú puedes hacer Engage siendo Support pero es mejor hacer Engage siendo Top con Kent ¿vale? y luego en cuanto a las últimas increíble tenacidad porque necesitas evidentemente el Support tienes que estar más enfocado a ayudar a tu AC y a tu equipo entonces Inquebrantable viene muy bien para si corres más y te meten menos CC y tal puedes salvar antes a tus aliados con la R etcétera etcétera ¿vale? aún así como os he dicho esto depende tiene mucha sinergia también la de revitalizar por el tema de que te curas más y el escudo que pone el escudo en sí es más potente con esto tiene más vida máxima esto depende como os dije de la situación ¿vale? y luego en las secundarias pues bueno velocidad de ataque porque es súper importante con Kent y luego pues armadura y armadura se suelen pillar a no ser que el Support a lo mejor sea un tanque un tanque un AP de poder de habilidad como un Cilean o un Brand o un Vel'Koth por ejemplo y entonces sí que te puedes pillar alguna de resistencia mágica y a lo mejor la otra de vida para tener más vida máxima que es muy importante con Kent siempre pero eso ya también depende de del contra lo que te toque pero más o menos son las runas que se suelen pillar junto con el Tera de Galletas a lo mejor dependiendo de de lo que tú veas por otra parte os traigo unas runas que esto sí que es un poco troll pero es que las he estado usando con Kent y es un poco gracioso por el hecho de sería un Kent muy agresivo muy agresivo ¿vale? porque con Garra Inmortal la de valor sí que es verdad que te da mucho sustain aguantas más te hace más tanque este es muy agresivo ¿vale? conquistador ataques básicos o hechizos te van dando dos acumulaciones tú das un básico y dos acumulaciones das una Q otras dos cuando llegas a máxima acumulaciones digamos que porque la acumulación te va dando más daño ¿vale? o sea se hace más daño sin más y cuando llegas a máxima acumulaciones el daño que infliges digamos que te ocurre es un 9% esta runa sinceramente con Kent no las aconsejo pero es divertido podéis probar y podéis echaros unas risas porque sí que es verdad que luego mete bastante y ¿por qué comento esto más que nada? porque Kent es un personaje que es muy muy tanque aguanta mucho entonces las peleas se suelen alargar muchísimo que te toca en todo contra un Garen que es un personaje que es súper tanque que aguanta mucho y tal no subestiméis el poder de la fuerza del conquistador porque luego terminas haciendo muchísimo daño con el máximo y encima te curas bastante y ya solo con el tema del AI el escudo la regeneración de vida que tiene Kent y demás ostras te curas que flipas y luego ya la demás sería triunfo la que os comenté tenacidad pues lo mismo aunque sí puedes ir con leyenda presteza para tener más velocidad de ataque cosa que se aprovecha mucho con el tema pasivo y demás pero bueno eso es para un Kent muy agresivo y luego a esta inflige más daño cuando tienes un 60% de vida y más aún cuando tienes el 30% ya sabéis que Kent es mucho de me van a matar de repente te activas la E te pones un escudo a co de la hostia y entonces pues digamos que puedes revertir le puedes dar la vuelta a la tortilla lo bueno de esta runa es que es perfecta para eso para aprovechar ese momento en el que de debilidad en el que te esté matando y gracias a esta runa terminas haciendo mucho más daño a lo mejor pues puedes aguantar bastante más joderle al enemigo a full y etc y en la secundad sinceramente cazao mágico y hay velocidad de acercamiento por el simple hecho de que vas con un Kent muy agresivo entonces pídate esto y así vas a parar a full estas runas son un poco muy alocadas vale y es más que nada para echarnos unas risas pero bueno ahí os la dejo y estas otras runas vale son para el Kent jungla vale no se aconseja Kent jungla vale del todo no es un personaje muy bueno que digamos en jungla los hay mejores pero he estado probando con el dominación la de depredador cosa que está bien ya sabéis activas te compra en cuanto tienes las botas te sale la bota como una activa tú la activas y tienes mucha más velocidad de movimiento hacia un enemigo hacia un campeón enemigo para entrar en línea es la hostia para la hora de gankear entras correteando que flipas y te es más fácil y luego o si no entras con la W doble y entonces el rankeo te sale bastante más favorable sinceramente no es ninguna tontería el depredador luego golpe abajo cuando metes por ejemplo a la Q o la W o un enemigo y le reduces esa velocidad de movimiento pues entonces le haces más daño vale le haces daño verdadero que lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura de la resistencia mágica que tenga el enemigo así que a los tanques se nota muchísimo con los tanques y luego coleccion de globos oculares vas haciendo más daño cuanto más avanzada más daño vas haciendo y luego cazar incesante porque tiene más velocidad de movimiento fuera de combate es más fácil de entrar en línea en cuanto a la sinergia tiene muy buena sinergia con celeridad que todas las modificaciones de movimiento son un 7% más efectivas esto por ejemplo o esto con estas dos corres mucho más aún gracias a esto y tu velocidad de movimiento aumenta un 1% ya de por sí corres un poco más está muy bien a la hora de gankear lo mismo pasa con caminar sobre agua cuando estás en el río de topo en el de bot corres más y encima haces más daño o sea sé que para hacerte los bichos de río objetivos como dragón heraldos o varones pues se aprovecha bastante y luego ya pues como vas jungla velocidad de ataque para farnear más rápido la jungla armadura y armadura el kench jungla no es que sea aquí la osa y tal pero podéis probarlo podéis probarlo y me dejéis en los comentarios que os parece vale ahora vamos con los objetos más utilizados con kench en top vale bueno en top en línea porque también se puede ir mid por ejemplo pero bueno se suele ir más en top se suele empezar con un escudo de doran te da más vida más vida más que encima mejor te ayuda a la hora de las hitter y encima restableces y se da vida cada 5 segundos y demás digamos que esto es para hacerte mucho más tanque o sea si en early game aguantar un huevo cosa que a kench se le viene fenomenal luego siempre que podáis potis vale guardián invisible y guardián de control porque pongo guardián de control en todas las guías lo pongo no solo cosa el super es cosa de todo el equipo ya sea stop jungla mid me la suda vale intentar pillarse siempre que podáis un pink y ponerlo por eso lo puedes poner uno pero si hay 5 en el equipo 5 pinks puestos en el mapa ayudan bastante dicho esto vamos a ver con los objetos primordiales vale en cuanto a objeto mítico se le suele ir con eje de fuego solar por el hecho de que te da mucha vida mucha armadura mucha resistencia mágica velocidad habilidades así tienes antes la Q la W la E la ulti etc te da por una parte embolar que quemas por el simple hecho de estar cerca del enemigo y aumenta el daño en porcentaje de tu vida máxima cosa que a kench le viene puta madre y para farmear subitos también está bastante bien te metes en medio del embolado y quemas más y luego está el toque de flamingero vale que con el máximo acumulaciones tus ataques queman a los enemigos cercanos lo que infringe daño del inmoral por segundo durante 3 segundos ya es que al final terminas quemando mucho más de lo que deberías gracias a este item por lo de infligir daño a campeones o monstruos épicos por ejemplo pues si vas jungla también se puede llegar a jugar con esto pero en top por ejemplo si estás contra un campeón enemigo que kench suele ser un personaje un poco agresivo pues entonces gracias a esto vas dándole de hostias vas consiguiendo acumulaciones y vas aumentando el daño posterior de inmolar en un 12% durante 5 con 6 acumulaciones máximas o sea sé que si la pelea se alarga mucho y tú estás pegadito al enemigo le vas quemando cada vez más entonces bueno es un daño a tener en cuenta en cuanto a más otros ítems míticos ¿vale? por una parte tenemos guantelet de fuego escarchado que además de que te da la pasiva inmolar no te da el toque flamígero pero sí que te da el tema del vínculo de nieve o sea sé tú los ataques crean un área de escarchado donde 1,5 segundos ¿vale? y tiene poco enfriamiento encima eso está muy bien pues eso como pillas al enemigo con la Q y vayas hacia él y le empiezas a dar básicos ya no se escapa porque que digamos que con esto le mete más CC le sale pues eso un circulito de hielo debajo de sus pies al enemigo y entonces queda ralentizado gracias a este y al CC de la propia Q y demás revientas ¿qué es lo que pasa? que yo sinceramente si eres un buen kench no necesitas fuego escarchado ya solo con esta y con las Q el CC de la Q y la R y demás yo creo que más o menos va bien la cosa evidentemente si eres de fallar Q pues pídate esto porque entonces solo con básicos ya le lejo de la vida pero vamos este ítem es para full CC y este es más para es full tanque también como este y tal pero este es más para meter más CC y este es más y que no se te deje apel el enemigo y este es más pues para hacer más daño yo sinceramente por eso mismo suelo tirar más por ejida de fuego solar por otra parte sí que de verdad que tenemos quimiotanque activas el ítem corres un huevo llegas antes al enemigo y tal pero no se suele utilizar mucho con Kench al menos por ahora y luego está el corte de sendas que le he puesto un poco como ítem medianamente troll en el meta actual está bastante chulo este ítem y esto es pues con la runa de conquistador que os comenté si vas con un Kench muy 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 agresivo vale por eso mismo este ítem este ítem mítico como que dejarlo un poco así de lado en todo caso ya sabéis Kench sigue siendo tanque de gira de fuego solar o guantelete de fuego escarchado al menos por el momento dicho esto pongo la tiamat este es un objeto que te puedes pillar dependiendo de la situación vale es un objeto pues que te da daño y los ataques se inflingen hasta un 60% de daño de ataque de daño físico a los otros enemigos cercanos esto más que nada para apusear líneas y demás y hacer bastante más daño al campeón enemigo parece que no pero si se nota con Kench además al ser full tanker si te pones esto y tal si que es verdad que joder se nota el daño pero es un poco troll este ítem vale yo no lo aconsejo con Kench antes se usaba mucho con Kench dejó de usarse y ya no está tan bien pero bueno sería más que nada para ayudarte en early game en cuanto a las botas se suele ir con botas blindadas porque te dan armaduras y reducen un 12% el daño de sufrido por ataques cosa que coño te hace mucho más tanque y por otra parte si el equipo enemigo tiene mucho poder de habilidad mucho personaje de poder de habilidad o tiene mucho CC que te ralenticen te estunean y demás pídate esta porque te dan tenacidad y te dan resistencia mágica ni más ni menos vale ya os comenté que hacía la tenacidad antes por otra parte tenemos Coraza del Muerto vale que es casi de los primeros ítems que se pilla con Kench aunque sí que es verdad que te puedes pillar antes que eso el rostro espiritual pero ahora os comento Coraza del Muerto te da mucha vida armadura y velocidad de movimiento y cuanto más te mueves vas generando unas cargas y con el máximo de cargas digamos que corres un huevo más y cuando das al enemigo un básico pues le ralentizas cosa que tiene muy buena sinergia con la Q del propio Kench pero vamos este objeto es para correr más aguantar un huevo más encima que el enemigo al enemigo le cuesta más escapar por eso amigo se suele pillar este antes que ese rostro espiritual por otra parte el rostro espiritual es un ítem que está muy bien porque te da vida resistencia mágica velocidad de habilidad y regeneración de vida a base de un 100% que es un huevo y con Kench entonces joder te haces aguantas un huevo que es lo bueno de esto vitalidad ilimitada aumenta la eficacia de toda la curación y escudos la E la pasiva de la E o la propia E un 25% lo cual es un huevo te termina regenerando la vida súper rápido y si vas con las runas que os comenté de garra de inmortal con la de valor las primeras garra de inmortal y a lo mejor vayas con revitalizar o vas con la otra runa que fuente de vida se llama no me acuerdo ahora da igual terminas curándote muchísimo más por eso mismo se nota mucho este ítem es casi primordial con Kench luego tenemos por otra parte malla de espinas vida armadura y cuando te atacan digamos que el enemigo se pincha y se hace daño ni más ni menos esto está muy bien contra tiradores además de que les metes heridas graves y esto depende del porcentaje de tu armadura aunque vayas full vida siempre tiras también armadura así que este ítem está bastante bien sobre todo cuando el equipo enemigo tiene mucho asesino mucho AD el típico AD carry que te dejó de a distancia o el típico asesino en mid como un Zed un Talon cosas por el estilo contra esos campeones viene muy bien o con un Rengar en jungla un Kha'Zix etc por encima luego lo de las heridas graves hace que pues eso reduce todos los efectos de curación de regeneración que se toman pot y se cura menos que se curan en sí se cura menos un Vladimir se cura menos la ulti de Doctor Mundo pues se cura menos etc por eso mismo muchas veces se pilla chaleco de zarzajas así de primeras si ves que el enemigo que te ha tocado se está curando en continuo dicho esto luego se suele pillar la Warmog por el hecho de que la Warmog es el ítem perfecto para aquellos personajes que sean full full vida personajes que sean cuanta más vida mejor es bien recibida vale este ítem sí que es verdad que no se usa mucho es uno de los ítems que se utiliza muy poco en el meta actual y se utiliza más con X campeones en este caso Kent es uno de ellos mucha vida velocidad de habilidad muchísima regeneración de vida básica que entre esto y la y esta de aquí ya te curas una puta salvajada y corazón de Warmog si tienes al menos 1100 de vida adicional cosa es muy fácil con Kent se lo consigue rápido y bajo lo de las runas de Gary Immortal y demás si tienes al menos esta Tata restaos un 5% de la vida máxima por segundo si no recibes daño durante 6 segundos sales de la teamfight te curas un huevo si es que tienes barra gris gracias a la E te curas más por esto y encima te curas mucho más por la propia armadura de Warmog el simple hecho de estar fuera de combate te curas un montón sinceramente con esto te da mucho es un ítem que da muchísimo sustain en línea te da muchísimo sustain bueno en la partida en sí sales de una teamfight jodido y en 0,3 te hace la vida y vuelves a entrar y a dar por culo y más con un Kent que ahora mismo tiene la W esa que está tan guapa de saltar y tal y teleteportarte por así decirte entonces este ítem es bastante bastante primordial en cuanto a objetos secundarios evidentemente por una parte vamos a resumirlo tenemos protector petro de gárgola tiene un activo otorgas un escudo vale dependiendo de tu vida cosa que está muy bien digamos que pues con esto aguantas mucho más si no tenéis ningún tanque en el equipo y eres el único tanque y te vas a comer tú todas las hostias pídate esto sí o sí vale incluso antes que la Wormog por el hecho de que esto es pues para llevarte todas las putas hostias encima la pasesiva es que recibir daño de un campeón otorga una acumulación de armadura y resistencia adicional por cada campeón de más que porcentaje luego terminas aguantando un huevo esto es no hay tanques y tengo que ser full tanque pídate este ítem al final sí o sí en vez de la Wormog porque con esto aguantas mucho más en Team Fight por así si te vas a llevar todas las hostias pídate esto luego presagio randuin vale te metes en medio en Team Fight activas el ítem y ralentizas a todos los que están alrededor y encima reduce su daño esto está muy bien para hacer engage y demás con el tema W tiene muy buena sinergia tienes una W apareces ahí ping mete CC y encima activas este ítem y ralentizas a todos por eso este ítem con el nuevo que entra está muy bien por otra parte tenemos fuerza de naturaleza vida, resistencia mágica y velocidad de movimiento este ítem solo usarlo si el equipo enemigo tiene mucho AP mucho poder de habilidad si no no lo usáis vale si no tienen casi a peso solo tienen un AP y tampoco es que esté aquí super fedeado no te pilles este ítem por eso mismo lo he puesto como secundario 100% para que al recibir daño de habilidades otorga un 8% de velocidad de movimiento y 4% de resistencia mágica durante 5 segundos si no tienen AP la resistencia mágica te la puede meter en el orto porque es que no te va a hacer nada por eso es mismo secundario y secundario también en calibrador esterac porque va con la vida máxima que está bien y te otorga un escudo cuando tu vida baja por bueno a menos del 30% de vida y tal esto no está nada mal para aguantar muchas hostias y para trolear porque entre la E del escudo gris y lo del calibrador esterac no mueres pero es un objeto muy secundario al menos en meta actual y luego he puesto esto más que nada por si vas con la tiamat pero vamos este objeto no se suele mejorar pilla la tiamat al principio si quieres jugar agresivo y luego se suele vender y sueles pillarte la will full tank y a tomar por culo porque luego esto en let game no hace una mierda pero en early game pues bueno si te pidas demoler para romper torretas pues al mejor ítem como este te viene muy bien para puxar rápido las líneas y demás pero bueno esto es el kent en top luego con kent super vale se pilla más o menos si que es verdad que al empezar la partida se pide a escudo de reliquia vale es el típico ítem de support te salen 3 aureolas vale 3 circulitos azules matas un minion y bueno y le das el oro te lo quedas tanto tú como el aliado cercano y tal ni más ni menos vale es el típico ítem de support tanque vale en este caso kent encima te da vida y demás y poder de habilidad que quieras que no todo escala poder de habilidad con kent así que esta se nota más pociones de vida vale para aguantar más tener más sustain guardián invisible y cuando acabe la fase de líneas pues entonces pillas lente del oráculo para detectar wards vale eres el support chicos esto es súper importante lente del oráculo y como siempre dije un ping vale igual que si todo support tal pero si que es verdad que siendo support lo del ping este es mucho más importante vale tienes que estar mucho más atento a intentar poner siempre que podáis un buen ping un buen ward de control etc vale en cuanto a objeto mítico como vais con kent support se suele pillar medallón de solar y de hierro la activas y das un escudaco a todos tus aliados en una teamfight viene muy bien y con esto salvas muchas vidas vale por otra parte tienes que jugar con un kent muy defensivo a la hora de tirar una buena R no de manera agresiva sino defensiva para te comes a un aliado que está jodido tal le expulsas y encima tiene un escudaco digamos que el kent support es más pues evidentemente va a support tienes que pensar más en tus aliados en cuanto a la build es la misma lo único que se suele pillar promesa al caballero pues el hecho de que tú te alías con un aliado lo designas vamos le activas el ítem encima del aliado y bueno sale un cordón como una especie no sé sale una especie como aureola y tal y luego sale como una especie de cordoncito bueno total que está vinculado a ese aliado y entonces mientras tu aliado digno se encuentre cerca de ti cuando a él le hacen daño parte de ese daño el 12% te lo comes tú así que es como que no le hacen el 100% de daño sino al 12% te lo comes tú ya más que le das más sustain al aliado y luego si tienes menos del 50% de vida tienes un 35% de velocidad de movimiento al desplazarte hacia él cosa que viene muy bien cuando quieres devorar a tu aliado para salvarle la vida siempre y cuando estés vinculado a él se suele vincular con el AEC y así pues bueno salvas más al AEC estás ahí más atento en cuanto a los demás ítems sinceramente no cambia nada por el simple hecho de que coraza al muerto velocidad y mucho aguante con esto aguantas un huevo y que curas mucho con esto además de ser tanque y hacerte daño se hacen daño ellos también y metas heridas graves que el corta curaciones en el meta actual está muy roto etcétera etcétera y lo demás viene a ser más de lo mismo vale chicos y luego vamos un poco con Kench jungla pero aquí sí que voy a ir muy rápido por el simple hecho de que se suele pillar como ítem de jungla el espada de granizo evidentemente si vais jungla vais con los hechizos con los summoners del flash y el aplastar vale el smite sí o sí espada de granizo para ralentizar está también esta que es más para hacer daño pero siendo Kench y más por el tema pasivo y demás cuanto antes llegas al enemigo mejor y si haces que el enemigo cuanto más cc le metas al enemigo mejor con esto ralentiza luego con la cuta más ralentizas una buena w le alzas luego le devoras le escupes detrás le seguís dando de hostias etcétera etcétera vale por eso este ítem es con Kench jungla pillato lo sé o sí pues siendo utilizable vale en dos cargas al volver a base pues vuelves a tenerlas digamos que esto para ahorrar dinero porque si no con las botis te sale caro de cojones y luego le entra el oráculo para detectar guard solo entrar a gankear y guardián de control porque como siempre digo de igual a línea siempre un guardián y luego en cuanto a los ítems viene a ser lo mismo aunque sí que es verdad vale que con el Kench jungla yo sí aconsejo la tiamat porque para farmearte la jungla se farmea mucho más rápido más luego a la hora de gankear también hace más daño y tal pero a la hora de farmearte la jungla como los picuchillos los lobos o incluso los crocs que son varios te le farmeas súper rápido gracias a esto vale pensad que no es como el antiguo Kench que se comía uno y lo escupía y hacía daño en área ya no se puede entonces la tiamat viene bastante bien si lo que quieres es farmear rápido y tal pero bueno esto es más secundario aún así está la build la build no cambia nada vale y en cuanto al ítem mítico se suele ir ejida de fuego o sí que es verdad que si vas jungla se suele también ir con quimiotanque por el hecho de que activas sales corriendo llegas al enemigo entras muy rápido en línea junto con el depredador si hay gente lo ha pillado y entonces no se escapa ni puto pita así que entre siempre siempre es opcional todo esto pero bueno esto ya depende de lo que vosotros gustéis aún así Kench jungla no lo aconsejo pero bueno es divertido podéis echarle un ojo vale vamos con el tema de los counters de Kench antes de seguir con el tema de los counters como todas estas guías os digo os pongo los counters una porque os hace ilusión y siempre me lo pedís si os lo pongo pero vamos no le hagáis mucho caso porque todo depende de como tú juegas con Kench y como el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado vale aún así que son las cosas que le juegan a Kench en línea personajes que sean a distancia porque le llegan a pokear bastante personajes que tengan mucho sustain como es el caso de Nashus vale que a no ser que juegas muy agresivo contra él y tal te termina haciendo y el personaje con bastante movilidad y que le sea fácil escapar de ti y joderte a la vez vale como es el tema de Fiora además que Fiora por ejemplo te hace junto con la W si tú tiras la cuya y ella te tira W a la mierda te ha de stunear y entonces te jode luego Klee tiene mucha movilidad no te deja escapar Blimear tiene mucho sustain etcétera etcétera evidentemente los que están en azul son un personaje que son fuertes contra Kench y los que están en rojo son débiles contra él supuestamente vale pero si que es verdad que un Teemo también te puede hacer la vía imposible en top sobre todo en early game pero bueno esto ya depende de vale Jorick igual te puede llegar a pusear a pokear mucho lo mismo ha pasado con Gunplan Atrox si no fallar las cubs más de lo mismo etcétera etcétera pero bueno son personajes también un poco tan que a melees que llega entonces suele ser un poco más fácil pero vamos aún así el tema de los counters no le hagan mucho caso ya en cuanto al Kench support suelen joderle personajes pues eso que pokean mucho como un Brand una Seraphine una Lux por ejemplo personajes que suelen pokear y APs vale porque le suelen dar de hostias a mansalva de ahí que la runa os aconsejase golpe escudo creo que se llamaba porque bueno Coraza Coraza o sea no Coraza Osea o algo así o no me acuerdo como se llamaba bueno lo de por el tema del Burst si un Brand te mete el Burst aguantas más es el tema de las hostias en sí y personajes con mucho CC un Thresh o cosas por el estilo vale un Alistar un Thresh Blitz incluso son personajes que le joden un poco bastante por lo demás no hay mucho más que decir de Kench vale en cuanto a los Conter como os dije depende de como tú juegas con él y como el enemigo juegue con el campeón y pues nada más chicos hasta aquí la guía vale muchas gracias por vuestro apoyo como os dije al principio del vídeo hago un coach privado para que todos aquellos que estéis estancados en un L o estéis bajando divisiones doy clases de LOL me podéis contactar conmigo pues por los grupos de Whatsapp por mi canal Discord incluso por mis redes sociales como Instagram por ejemplo dicho esto esta guía me ha llevado mucho tiempo estas guías de campeones son guías que me llevan mucho tiempo a hacerlas así que esos likes y esos comentarios y el compartir el vídeo se agradece de corazón así que muchas gracias por todo vuestro apoyo si queréis participar en el sorteo de RP en la descripción tenéis la información y mi link de Twitch vale se hacen Twitch son sorteos mensuales de RP si tal podéis participar todos vale de igual que si es de web de LAN o de las de igual así que coño a participar que sería todo un placer y poco más que decir chicos muchísimas gracias espero que os haya enseñado bastante con esta guía todo un placer y hasta el siguiente